La semana pasada en los Disney Channel Games Mientras la competencia seguía su curso Los infernales demostraron su frialdad ¡Toman su tiempo! ¡Ya llegamos! Dylan y Cole finalmente se decidieron a aparecer No, ¿por qué? Siento llegar tarde Alguien no sabe leer un mapa Los equipos lucharon mano a mano en equipo en línea Muy bien, muy bien, están cerca, es una competencia muy fuerte Y al final fueron los Cometas los que ganaron ¡Cometas! Deberían temernos Y mientras los ciclones se mantienen en primer lugar Solo 10 puntos los separan de los demás equipos ¡Los Cometas hacen boom! ¡Ciclones! ¡Y sepales! ¡Y sepales! ¡Y Cometas! ¡Ranios! ¡Amarillo! Yo soy muy competitiva Tenemos mucha energía, pero está compactada Queremos guardar toda nuestra energía para cada evento ¡Hey, Allison! Allison es tan linda ¿Encajaría en el equipo? Es tranquila Queremos que seas parte de nuestro equipo Sí, claro que sí Sabemos lo que están intentando hacer No haría cambios en el equipo porque los quiero a todos Pero de escoger a otra persona sería Shin Shin es samurái, no voy a meterme con él ¡Es trabajo en equipo! Preparo mi mente antes de competir Trato de controlarme y de pensar en nuestro equipo ¿Quieres ser capitana? Kili y yo no nos entendemos Porque ella quiere ganar a toda costa Y yo quiero mantener la paz Sería bueno tener los dos lados, el Jin y el... ¡Vamos! ¿De una día de alguna forma? Vamos a quitarles a Allison Stone ¡Sí! Tenemos oportunidad de conocer a nuestros amigos Conociendo algo sobre cada una de sus culturas Pero la mejor parte de la cultura es la comida ¡Sí! Kunal está aquí presentando a India Y nos trajo samosa Fue muy agradable tener un pedazo de la cultura de India En los Disney Channel Games En definitiva, es una forma de aprender más de nosotros y nuestras culturas Poder probar comida de otras partes del mundo fue grandioso Algunas con una apariencia terrible han sido lo mejor que he probado hasta el día de hoy Había mucha comida Mi familia ha sido siempre abierta a probar todo lo que sea ¡Esto está excelente! Me gusta mucho probar diferentes comidas Si me das una comida y me dices que está buena, la como Mi compañero Dennis viene de Australia Y es increíble para mí Siempre he querido ir allá Hasta llegué a probar el Vegemite ¿Vegemite? ¡Wow! Debe ser rudo para comer esa cosa ¡Que se la coma Dennis! Aún no sé exactamente qué tiene Parece chocolate Y ese es un error que la gente comete ¡Qué delicia! Está muy fuerte, delicioso Y Jim es un asqueroso tofu ¿Asqueroso tofu? Así lo llamaban ¿Por qué lo harían? Me alejé del asqueroso tofu, así le decían No lo hice para insultar al... al tofu ¡Ja, ja, ja! ¡Está bien, está bien! ¡Cuevalos! Los caracoles tuvieron éxito ¡Qué bueno que se los hayan comido! Comí caracoles Comidos Lo hice y estaban deliciosos ¡Venlo! ¡No hemos tres! La comida es un lazo universal que todos disfrutamos Nos preguntábamos ¿Ya probaste esto? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Lo pasamos bien Creo que la comida es una buena razón para conversar con otra persona ¡Gracias! ¡Está rico! Somos buenos amigos ahora No importa de dónde somos, qué hacemos, ni si comemos caracoles Todos... somos amigos y es fantástico que sea así ¡No! 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 ¿Quieres probar este? Díganse Si me van a llevar cuatro Oye, ya se puede extraerlo ¿Sí? Bueno, si quieres ¡Spansel! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué rico! Sería perfecto si hubiera... ¡Asqueroso tofu! ¿Dónde estás? ¡De huelo, asqueroso tofu! ¡Oh! ¡Asqueroso tofu! ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Mío! ¡Todo mío! Me llevo las banderas de mis favoritos ¡Aquí voy! ¿Eres mi favorito? ¡Eres mi favorito! ¡Oh! ¡No eres! ¡Amo los Disney Channel Games! ¡Son mis favoritos! ¡Oh! ¡Ah! 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 Voy a ponerte en tu plato ¡Muy bien! A continuación ¡Fuera! Los equipos usarán su cerebro en esta prueba Y después Jordan Pruitt Actúa en el estadio de los Disney Channel Games ¡Disney Channel Games! ¿Así que disfrutaron todos su comida internacional extravaganza? ¡Sí! ¡Qué bien! ¿Comieron ceviche? ¿Eh? ¿Pescado? ¡Sí! Dicen que el pescado es bueno para el cerebro ¡Sí! Pues el próximo juego va a retar a su cerebro ¡Bien! Se llama a carita de bebé ¡Muy bien! Seis de ustedes van a correr a su pared Y trabajarán para colocar las fotos de bebé de sus oponentes Debajo de la foto que creen que coincide Cuando crean que ya las tienen todas Los jugadores corren a la zona con cintas en el suelo Y asegúrense de estar dentro ¿Sí? Todos Luego presionan el timbre Y el contador les dirá cuántas fotos coinciden correctamente Pero no cuáles son correctas Recuerden, el equipo cuyo contador diga siete Gana el concurso Los infernales se quedan Y los ciclones se quedan Los cometas y los rayos Tienen que volver a sus tiendas Porque hay un elemento sorpresa ¡Bien! 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 ¡Ya están colocados detrás de la línea! Voy a tocar ¡Sigan! ¡Sigan! ¡Corre el tiempo! ¡Corre el tiempo! David Henry y Clara Alonso Ponen las últimas fotografías Veamos qué tienen ¡Fallaron los dos! ¿Cuáles son? ¿Cuáles? Esta va ahí Es cierto Esta seguro va ahí Los galones están teniendo problemas para resolver el juego Aquí es Aquí es Aquí es Vas a ver ¡Listo! ¡Todos afuera! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Muy bien! ¡Siete! ¡Eso es! ¡Bien hecho! ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Felicidades infernales! ¡Están en llamas! Los del otro equipo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Digan que se siente que les ganamos! ¡Aquí se siente que les ganamos! ¡Aquí se siente que les ganamos! Y parecemos hermanas cuando te dicen Tomaste mis cosas Llegas tarde, te estoy esperando Sí, en realidad somos muy diferentes Pero al mismo tiempo existe una conexión muy especial Que sentimos como una verdadera hermandad Les doy cinco a todo lo largo Aquí voy cometas y rayos Muy bien Recuerden, si no terminan primero Siguen compitiendo en tiempo por tercero y cuarto Lo vimos en el pizarrón el otro día Sabemos que el tercero es importante para el gran final Sí Muy bien, atrás de la línea roja Sí Aquí vamos, en sus marcas ¿Listos? ¡Fuera! Aquí van, aquí van Los cometas empiezan a trabajar Los rayos empiezan a trabajar ¡Rápido, rápido! ¡Más rápido, más rápido! ¡Killy! ¡Jonas Brother! Miren a su alrededor ¿Quién está dónde? Y los rayos están listos ¡Y están presionando el botón! ¡Y ahora los cometas están listos y están volviendo! ¡Muy bien! ¡Hicimos! Los rayos ganan a los cometas por dos segundos El juego duró como tres segundos Tanta energía para un segundo lugar Es dramático El juego fue muy rápido Sí, fue como... ¡Bum! Se acabó Nosotros tardamos casi 20 segundos Estuvimos cerca Fue tan difícil ¡Oh! Estaba nerviosa No podía pensar Dije, ¿qué? ¡No es tan difícil! ¡Ay! Perdimos este, pero... Tendremos la victoria la próxima vez A continuación Un anuncio impactante para los rayos El equipo verde me quiere con ellos ¿Por qué? Quieren añadir otro miembro al equipo verde Creo que tienes que hacer lo que sientas Y el final de Carita de Bebé Con algo sorprendente que no se deben perder ¡Vamos, rayos! Creo que nos van a dar muchas fotos de bebés Y fotos de personas grandes para que coincidan ¿Puedo decir algo? El equipo verde me quiere con ellos ¿Por qué? Quieren cambiar ¿Por qué? ¿Por quién? ¿Por qué harían eso? ¿Por qué? Quieren añadir otro miembro al equipo verde ¿Tú quieres ir? Creo que tienes que hacer lo que sientas Sí No sé qué debo hacer Así que tengo que estar preparada ¡Felicidades infernales! ¡Felicidades rayos! Están en las finales de Carita de Bebé ¡Bien! Ahora quiero explicarles algo La primera fase de los finales es como lo hemos hecho Corren y ponen la foto Pero hay algo especial en la fase 2 Cuando el equipo vea el número 7 en el pizarrón que está allá Dos miembros más del equipo van a usar cascos con vasos arriba Un tercer miembro va a tomar estas botellas gigantes llenas de leche ¡No es leche de verdad! Y las vacía en los vasos Las dos personas van a ir de aquí para allá De aquí para allá De aquí para allá Hasta llenar ese cubo Hasta la línea roja El primer equipo que lo haga oirá la señal del referee ¡Biii! Para ir a oprimir el logo de los discos de Chattelgay Y zambullir a su oponente del otro equipo en el tanque Infernales, ¿a quién quieren zambullir? A la señorita Kili, la Cheetah Girl ¡Ahí está! ¡Es Kili! ¡Denle un aplauso! ¡Está jugando por el equipo! ¡Rayos! ¿A quién quieren zambullir? Elegimos a Adrian ¡Adrian! Y parece que está tan confiada de que no va a zambullirse Que sigue usando su collar ¡Suerte! ¡Véanlo! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Que se diviertan! ¿En sus marcas? ¡Listos! ¡Fuera! ¡Aquí van! ¡Qué emoción! ¡Mírenlos! ¡Tomen esto con Kali! Damas y caballeros ¡Mírenlos! ¡Están trabajando! Recuerden Cuando el pizarrón diga 7 Irán a la fase 2 Están un poco perdidos Pero Mips y el nuzo les abunda ¡Y aquí vienen los rayos! ¡Llegan a la zona del libre! ¡Vamos a ver qué tienen! ¡Ya! ¡Corre! 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 ¡Aquí vienen los infernales! ¿Habrán superado el reto? ¡Cuatro de siete! ¡Siguiente fase! ¡Los infernales ya están empezando la siguiente fase! ¡Mírenlos! ¡Mírenlos! ¡Cuidado de mí! ¡Los rayos tienen que volver a colocar las fotos! ¡Están sirviendo la leche falsa! ¡Los rayos tienen 7! ¡Vamos! ¡Los rayos acertaron 7 y terminaron! ¡La carrera empezó! ¡La fase 2 empezó! ¡Jason Ernst llena el primer cubo! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí va Roshon! ¡Va a empezar a llenar el cubo! ¡Vamos! ¡Ustedes son mejores que eso! ¡Los infernales en verdad están en chompas! ¡Sé que he usado esa analogía! ¡Pero es verdad que puedo decir! ¡Aquí van! ¡Los infernales lo están haciendo muy bien! ¡Y parece que pueden ganar! ¡Vamos equipo rayos! ¡Deben moverse! ¡Muévanse! ¡Están muy cerca! ¡Y aquí viene Nick Jonas! ¡El cubo de los infernales! ¡Casso! ¡Está lleno! ¡Y una vez más se llena! ¡Míren! ¡Con eso pueden ganar! ¡Están en llamas! ¡Mírenlos! ¡Aún no se ha llenado! ¡El referi dice que no! ¡Que no ha llegado! ¡Vamos amigos rayos! ¡Aquí vamos! ¡Infernales con esta última pueden lograrlo! ¡Allá va! ¡Ya casi lo logran! ¡No! ¡Dice que todavía no! ¡Una más! ¡Vamos azul! ¡Eddie se está despidiendo de su amiga y parece que pueden hacerlo! ¡Vamos rápido, rápido! ¡Parece que los infernales lo logran! ¡Y los infernales lo logran! ¡Bien! ¡Bien! ¡Infernales! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Buen trabajo también! ¡Bien! ¡A ella! ¡No, no! ¡Oh, no! ¿Ahora qué? ¡No, no, no! ¡Los rayos van por Aiden! ¡Los infernales intentan protegerla! ¡Pero no creo que funcione! ¡Aiden cayó al agua! ¡Aiden se da una zamburrida! ¡Felicidades infernales! ¡Los rayos están en segundo lugar! ¡Un gran aplauso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Infernales les doy la sonaja gigante! ¡Sí! ¡Aquí vienen! ¡Es toda suya! ¡Es para Aiden! ¡Sí, Aiden! ¡Es para Aiden! ¡Creo que jugamos con energía! ¡Así ganamos! ¡Esa es realmente la clave! ¡Con trabajo en equipo y preparación! ¡Todo sale bien! ¡Vamos a jugar! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver si decidieron! ¡Vamos a demostrarles! ¡Por qué ganamos! ¡Uno, dos, tres, infernales! En el equipo azul nunca dejamos solos a los compañeros Porque ese es el trabajo en equipo No me importa ir arriba No me importa lo que me ofrecen Voy a ser fiel al equipo ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Sí, Allison, te queremos! ¡Los quiero, chicos! ¡Vamos a ganar! ¡Veamos otra vez las fotos! Equipo Los Ciclones Equipo Los Infernales Equipo Los Cometas Y por supuesto, Equipo Los Rayos ¿No son lindos? A continuación, la presentación de Jordan Pruitt En el estadio de los Disney Channel Games ¡Dismay Channel Games! ¡Y vengan todos! ¡Y vengan todos! ¡Sonrían! ¡Hola, hola! ¡Bienvenidos! ¡Hey! ¡Buen trabajo! Fue un buen reto, ¿no? ¡Sí! ¡Y los ganadores de caritas de bebé son... ¡Los Infernales! ¡Sí! ¡Y vengan todos! ¡Y vengan todos! ¡Y vengan todos! ¡Tuvieron 20 puntos! ¡Los Rayos tuvieron 15! ¡Los Cometas, 10! ¡Oh! ¡Oh! ¡Los Ciclones, 5! ¡Pero está bien! ¡Vean esto! ¡Los Infernales iban en último lugar y están empatados con los Rayos! ¡Y atrás los Ciclones y los Cometas empatados en segundo! ¡Cualquiera puede ganar! ¡Está muy, 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 muy cerrada! ¡Cualquiera puede ganar! ¡Increíble! ¡Se ve bien! ¡Pero necesita brillo! ¡Oh! ¿Qué? Así que, organizamos una fiesta de brillos en nuestro club de ganadores para que ustedes los luzcan con su ropa. ¡Por favor, vayan y diviértanse! ¡Vayan! ¡Legresan ustedes! ¡Gracias por jugar! ¡Disfruten sus cuarteles y su movilidad! ¡Vayan! ¡Adiós! ¡Y ganamos! ¿Qué es esto? ¡Cuántas cosas! Es muy bonito, ¿eh? Nos dieron el mejor premio porque es algo que puedes usar cuando quieras. La gente te lo ve y sabe que ganamos este evento. Es increíble. Tenemos brillo en la ropa y... Para nosotros no será solo un recuerdo. Guardaremos todo por siempre y eso es lo grandioso. Tengo mis brillos en el cuello y... ¡Equipo rojo! ¡Ajá! Fuimos a la tienda de los rojos y dejamos todas sus cosas afuera. ¡Vamos! Ponla ya. ¡Muajajaja! ¡Muajajaja! Todas las cosas las sacamos de su tienda. ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué están nuestras cosas, Sal? ¿Quién las sacó? ¿Qué sucedió? Les vamos a ayudar a meterlos muertos. ¿Está bien? Sí, claro. ¿Saben? No importa, porque los infernales vamos a ganar todo. Quiero que sepan que... ...en verdad disfruté ser su anfitrión. Los llevaré en mi corazón. ¡Oh, oh, oh! Estos brillos lastiman mucho. Y me dolió. ¿De acuerdo? Quédense a ver a Jordan Pruitt con su canción My Shoes. ¡Mientras ven los míos!